En este video les presentaré la forma en que se efectúan las proyecciones climáticas. Y para ello tomaré el ejemplo de la evolución de la temperatura en la superficie del planeta. En esta primera transparencia tienen los ingredientes necesarios para una proyección climática. Una proyección climática es la respuesta del sistema climático a un escenario de evolución de los gases de efecto invernadero, los aerosoles, el forzamiento radiativo. Y la respuesta del sistema climático se calcula gracias a un modelo climático. Los dos ingredientes indispensables para la realización de proyecciones climáticas son, por un lado, los escenarios de evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, como la izquierda de esta transparencia. Y el modelo, un modelo climático que aquí se describe a la derecha de la transparencia. El escenario de evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y los modelos climáticos no son suficientes. También se necesitan otros ingredientes para hacer las proyecciones climáticas. Los científicos utilizan una indicación sobre la evolución del forzamiento natural, por ejemplo, el solar, más específicamente el solar, cuál es la variación de la intensidad de la radiación solar y el forzamiento volcánico. Si no hay indicaciones específicas, se utiliza, por ejemplo, la evolución a 11 años, con un ciclo a 11 años de la evolución del forzamiento solar en las próximas décadas. Las simulaciones de proyecciones climáticas comienzan hoy y siguen varias décadas, por ejemplo, hasta finales del siglo XXI. Pero los científicos también necesitan un estado inicial. ¿Cómo comenzar la proyección climática? El estado inicial se obtiene con lo que se da en llamar una simulación histórica que cubre todo el periodo histórico en el que se utiliza también un modelo climático, pero forzado, esta vez, mediante la evolución de los gases de efecto invernadero en el periodo histórico, tal como se han registrado, por ejemplo, en los cielos polares, pero también la evolución del forzamiento natural, grandes erupciones volcánicas, como se ven aquí en esta transparencia, o variaciones de la radiación solar. Una vez que se tiene la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y un modelo climático, uno puede hacer una proyección. Les muestro aquí un ejemplo con el modelo del IPC-L. ¡Gracias por ver el video!